Bienvenidos a esto lo que se denomina a partir de hoy el primer encuentro de fútbol infantil Héctor Negro Roledo. Mucha gente lo conoce, lo tenemos presente. Es un homenaje que le quisimos dar lo que es hoy el grupo de AFI, todo lo que es el grupo de padres, gente de la comisión. Bueno, sabemos que es merecedero de eso, así que estamos contentos de que hoy tenerlos acá, a Negro, a su señora, a los familiares de Pino, a los familiares de Mago, tres, qué sé yo, tal vez locos en ese momento, que propusieron que AFI sea una institución, después de 21 años, un logro, la verdad que con muchos méritos de parte de ellos, estamos contentos nosotros los que formamos hoy AFI de estar al frente de esta institución. queremos hacer un sencillo homenaje estando ellos presentes, hoy también acompañándonos, Omar Príncipe, nuestro intendente, a quien estamos muy agradecidos, y que hoy la institución, sinceramente, sin el apoyo de la municipalidad, se hace muy complicado, así que para él, sinceramente, muchísimas gracias. Los invitamos, como primer acto, a avisar nuestras banderas de la municipalidad, la bandera argentina, la de la liga donde pertenecemos, y nuestra bandera de ARI. Bueno, seguido, pedimos unas palabras de Héctor. Señores, señoras, buenos días. Señoras, sinceramente, me tomo un poco de sorpresa, porque después de 21 años, volver a ver, es decir, uno lo ve todos los días cuando pasa, pero de ser partícipe, lógicamente, agradecer a la comisión directiva actual que me hayan distinguido, ¿no es cierto?, con el nombre mío para este encuentro de novena división, de escuelitas, como quieran llamarse. Lógicamente, para mí es una alegría, pero también me trae el recuerdo de dos grandes amigos, como lo fueron Lucio Pino Berguén y Juan Mago Duarte, que, también lo dijo Eduardo, fue una locura 21 años atrás pensar en fundar una institución, una institución en el sur de San Carlos, donde realmente una barriera grande necesitaba de que los chicos tengan un lugar donde practicar el deporte tan lindo que es el fútbol. Con mucho esfuerzo, como lo comentaba hace un rato, fuera del acto, dos palas, un rastrillo y una carretilla para limpiar este terreno. Pero, lógicamente, eso no se hizo con tres personas. Tres personas lograron una idea, pero también estuvo el apoyo de la vecina Luridadir López, que nos cedió lugar en la canchita chiquita que está acá al lado, donde fuimos participando de encuentros de Liga Litoral y con el tiempo se logró insertarnos en la Liga Estrencina del Fútbol. Pero, lógicamente, todo eso se necesita en la materia prima y la materia prima son estos chicos que están. Uno puede fundar un club, pero si no es apoyado por los papás y en ese momento tuvimos la suerte de muchos papás, de muchas mamás, que acompañaron y lograron que AFI fuera creciendo poquito a poquito. Y, lógicamente, todos estos chicos son el futuro de San Carlos y del país, indudablemente. Y hoy, todos esos chiquitos que estuvieron aquí jugando en AFI, que están jugando en tercera o primera división en clubes de aquí de nuestra ciudad. Y para nosotros, lógicamente, verlos es un orgullo. Bueno, otra cosa no me resta decirles, sino que agradecerles nuevamente a la Comisión Directiva que sigan trabajando, que sigan llevando el AFI adelante. Y, bueno, lógicamente, el Intendente también les va a dar una mano. Yo creo que va a ser así. Nada más, que tengan un buen torneo y disfruten de los chicos que es lo mejor. Muchísimas gracias. Muy amable. Nuestro Intendente, Omar Principal. Buen día a todos. Simplemente, vengo para sumarme a esta pasta de nombre de lo que es el torneo de Negro Robledo y creo que es buena la oportunidad para destacar en este caso instituciones como es el AFI que surgen siempre del empuje y de las ganas y de la iniciativa de la gente como fue en su momento con Pino, con el Mago y con el Negro. Así que son los verdaderos motores que tienen todas las instituciones. Así que apelar a ese ejemplo o pedirle a los integrantes de la Comisión del AFI seguir para adelante porque la verdad que en toda tarea cuando se tiene que correr el deporte con los chicos es una actividad noble así que siempre hay que acompañarles y no hay que estar acá justamente para renovar el compromiso del municipio de acompañar y felicitar al Negro felicitar a todos a todos los que han trabajado a lo largo de todos estos años cambiando y transformando esta parte de San Carlos porque también están haciendo contribuyendo a ser una mejor ciudad y también un mejor país así que simplemente agradecer y felicitarlo a todos por todo lo que se hicieron se hizo hasta ahora Gracias Bueno, la placa dice en conmemoración de los 21 años de AFI ¡Gracias!